Todo lo que ha pasado con Fálpito y con tanto éxito a nivel internacional, porque esta historia le tocó al corazón de mucha gente. Es verdad, además que es una historia que atrapa, que impacta desde ese primer capítulo. Impresionante. Mencionaste que estaban en Estambul haciendo este cierre de la segunda temporada, ¿qué nos puedes adelantar? Sí, estuvimos en Estambul, estuvimos rodando allá varias escenas y me encantó la experiencia de rodar allá. Las novelas turcas son muy famosas en el mundo, así que tienen una experiencia maravillosa haciendo televisión. Así es emocionada ya con la nominación, para mí es un orgullo y un honor estar acá y venir a Cartagena. Tenerte en Colombia, porque ya tenerte aquí es un privilegio. Luces bastante bien para llevar un año muerto. Estás rompiéndola con este nuevo personaje a nivel mundial, más de 60 países. Entonces, ¿cómo recuerdas desde hace inicios, en 1993, cuando tu carrera, esos primeros pinitos a lo que es ahora, que recuerdas de la televisión de ese entonces? Bueno, de pieza a cabeza, me acuerdo, qué belleza. Y todas estas series juveniles, infantiles que hacíamos cuando estaba creciendo. Y bueno, eso lo hicieron que yo me preparara y que estudiara y que me enamorara más de esta carrera tan bonita. Así que me siento súper orgullosa. De ese impacto que tú mencionas, ¿te han llegado propuestas? ¿Cómo ha sido esto por un nivel mundial? Pues mira, ahora voy a hacer una película mexicana muy importante. La vamos a rodar en Colombia, se me tiene muy feliz. Siento que sí, ¿sabes? Como que han pasado muchas cosas después de Pálpito. Y ha sido un reconocimiento muy bonito. Aparte de esta película, se viene otra serie. Por ahí se viene España también pronto. Así que fue increíble. Maritza, Aritza te lo garantiza para que vean Pálpito 2. Este 19 de abril, no se la pierdan.